Hola amigos, hoy quería hablarles de un espectacular hallazgo de dinosaurio que ocurrió en la Argentina. Este nuevo dinosaurio se llama Jacapil caniucura, un tanque a dos patas que fue encontrado en la localidad de Cerro Policía en la provincia de Río Negro en la Argentina. Este estudio estuvo a cargo de investigadores del CONICET, de la Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides y Universidad del País Vasco. En la localidad de Cerro Policía, en la provincia de Río Negro, se encuentra un área que forma parte de una gran zona de fósiles, el área paleontológica de la buitrera. Estas tierras son la evidencia de un antiguo desierto que trae a la luz las comunidades que habitaron en nuestro suelo hace 100 millones de años, durante el periodo cretácico tardío. En pleno territorio de los aborígenes mapuches y puelches fue encontrado el dinosaurio Jacapil caniucura, cuyo nombre combina palabras de ambas lenguas en tributo al habla de las culturas ancestrales y presentes también hoy en día en el norte de la Patagonia. Jacapil significa portador de escudos en la lengua puelche, mientras que caniucura hace referencia a la cresta de piedra que caracteriza a la especie en la lengua de los mapuches, mapudungun. Jacapil es un pequeño dinosaurio de un metro y medio de longitud y entre 4 y 7 kilogramos de peso. Pertenece al grupo de los tirióforos o dinosaurios acorazados, cuyo rasgo más distintivo es la presencia de varias hileras de huesos dérmicos asociados a la dermis o piel en forma de escudos que protegen el cuello, el lomo y la cola del animal, similar a lo que ocurre en los cocodrilos actuales. Al igual que el resto de los tirióforos, tiene dientes en formas de hoja, romboides y con dentículos en el borde más externo similares a los de las iguanas actuales y con grandes caras de desgaste, lo que condice con un eficiente procesado de una dieta herbívora. El rasgo más distintivo de Jacapil es la presencia de una mandíbula única para un tirióforo, relativamente corta y con una gran cresta en el borde inferior. La mayoría de los escudos son también particulares, muy aplanados y en forma de disco. Los trabajos de campo fueron realizados por integrantes del área de paleontología de la Fundación Félix de Azara, la Universidad Maimónides, el Conicet y colegas de Estados Unidos y de Canadá. Solamente un mes después del descubrimiento de Meraxes, el gran devorador de dinosaurios, nos encontramos ante un nuevo hallazgo paleontológico en Sudamérica y más precisamente en el suelo argentino en la provincia de Río Negro. Gracias a la capacidad de los investigadores que trabajaron en el descubrimiento de Jacapil, se puede seguir conociendo las especies que habitaron nuestra tierra hace millones de años y también reivindicar a los pueblos originarios, nombrando en su lengua a estos impresionantes seres. Y también es una pieza muy importante para este rompecabezas de la paleontología. Es un hallazgo que permite sumar a un tirióforo a los escasos restos incompletos conocidos para la Argentina. Este trabajo se publicó en la prestigiosa revista Scientific Reports del grupo Nature. Los autores fueron Facundo Rigetti, Sebastián Apesteguía y Xavier Pereda Zuberbiola. Aunque el equipo de campaña lleva ya más de 20 años trabajando en el área paleontológica de la Buitrera, los primeros restos de Jacapil se recolectaron en el año 2014 y hasta el año 2020 se siguieron obteniendo más huesos. Los dinosaurios tirióforos son muy abundantes en el hemisferio norte, pero el registro fósil de este grupo en el hemisferio sur es muy escaso. Por ejemplo tenemos el caso de Stegouros que fue encontrado en Chile. Por esto Jacapil es muy raro porque realmente no es frecuente el hallazgo de este grupo de animales. Y además la gran mayoría de los dinosaurios acorazados son animales grandes y cuadrúpedos, los famosos anquilosaurios y estegosaurios. Pero Jacapil recuerda a los primeros tirióforos, como el europeo Scutelosaurus, pequeños animales que probablemente también eran bípedos. Lo más sorprendente es que mientras que animales como Scutelosaurus vivieron hace 200 millones de años, en el periodo jurásico temprano Jacapil tiene menos de 100 millones de años. Es mucho más reciente, por lo tanto está representando un linaje muy antiguo de tirióforos, de tiempos en que todos los continentes estaban unidos y que sobrevivió en esta región sin que nadie lo notara hasta ahora. Estuvieron mucho más tiempo de lo que se creía. La importancia de este nuevo registro tiene varios enfoques. En primer lugar Jacapil es la primera especie de tirióforo basal descrita para Sudamérica, llenando un espacio vacío para este grupo. Por otra parte, la presencia de un nuevo linaje antes desconocido de tirióforos tempranos en la región permite incorporar mejor las faunas locales al contexto global. Jacapil nos muestra que en Sudamérica vivió y perduró durante mucho tiempo un linaje de tirióforos de aspecto diferente al de otros lugares. A su vez, Jacapil también complementa un nicho de herbívoros pequeños que se alimentaban a baja altura, del cual hasta el momento solo se conocía a los esfenodontes herbívoros de la buitrera, antiguos parientes de los lagartos. Esto muestra también la complejidad de la comunidad de vertebrados en el desierto de Cocorcom. Desde hace más de 20 años, la Fundación Azara viene realizando trabajos de campo en esta región y con la ayuda de la erosión, año a año se encuentran nuevas especies y más especímenes que nos permiten conocer a nuestros viejos vecinos. Los hallazgos relevantes como la serpiente con patas Nahash, los cocodrilos terrestres Arari Pesucus, el esfenodonte Priosfenodon, los pequeños mamíferos como Cronopio y los dinosaurios grandes y pequeños como Catartesaura y Buitre Raptor respectivamente son ahora acompañados por esta nueva especie de dinosaurio Jacapil Cañucura. Así es como conocemos un poco mejor la compleja comunidad de vertebrados terrestres del Cretácico de la Patagonia. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información y si les gustó los espero nuevamente otro día. Muy buen fin de semana y que la pasen muy lindo hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!